Me llamo Jay Park, soy un junior de Newton South High School que está en la ciudad de Newton, Massachusetts y soy uno de los fundadores del Club de Español de nuestra escuela. Muy bien, y ¿por qué te interesaste tú al aprender el español como te veo tan interesado? Asistí a una escuela primaria donde la mayoría de la población era hispana. Como era uno de los pocos asiáticos de la escuela, quería ser una parte de la comunidad también. Y me acostumbré a la cultura latina, especialmente en la gastronomía, la música y el baile. Como disfrutaba mucho de la cultura de Latinoamérica, decidí aprender el español. Ok, muy bien. ¿Y por qué decidiste tú aplicar a esta beca, que es una gran oportunidad? Estoy aplicando esta beca anticipando la oportunidad para mejorar mi conocimiento del idioma que me encanta más. Además de eso, me gustaría tener más experiencias con una nueva cultura. ¿Qué pasa? No importa. No importa. Bueno, ¿deberías seguir? Sí, sigue. Bueno, además me fascina como la península ibérica tuviese la geografía que abrió paso a la unión y a la coexistencia de las culturas cristianas, musulmanas y judías. Tengo la curiosidad de cómo influyeron tan profundamente a las diversas formas de arte en el mundo hispano. Dos sueños que tengo son lograr la paz mundial y mitigar los efectos del cambio climático usando la ayuda de la gente del mundo entero. Y si lo quiero hacer bien, debería tener un buen conocimiento de las culturas de nuestro mundo. Muy bien. O sea, que te interesan mucho las culturas y qué bueno que te interese la hispana. ¿Y cómo esperas tú que va a ser este viaje si logras ganarte la beca? Durante el viaje espero que pueda aprender y gozar mucho de la historia y cultura de España. Me gustaría también conocer a la gente local para establecer nuevas amistades y tener un buen conocimiento de la vida cotidiana de aquella sociedad. Así podré tener más sabiduría de cómo funcionan las culturas otra vez y podré tener un perspectivo muy distinto cuando aprenda de diferentes culturas también. Muy bien. ¿Y cómo crees tú que este viaje afectará tu vida posterior? Estoy persiguiendo una carrera en la ingeniería y quiero ser un ingeniero creativo que entienda bien las necesidades de la gente de diferentes orígenes. Si participo en este viaje en que iré a un lugar, o sea, a una sociedad a la que no pertenezco, podré tener más ideas de cómo funcionan las sociedades y de cómo piensa la gente. Así podré crear una mejor solución como ingeniero para los problemas que padecemos como ciudadanos globales. Muy bien. ¿Y por qué crees tú que eres el mejor candidato para esta beca? Como lo he mencionado, soy uno de los fundadores y líderes del Club Español de nuestra escuela. Propuse con los otros miembros del Club un viaje de servicio a Puerto Rico para apoyar a la gente que había sido afectada por el huracán María. Esto muestra que tengo el coraje para iniciar proyectos que me parecen importantes. En otras palabras, no pienso solo para mí, sino para otras también. Siempre estaré dispuesto para apoyar, aprender y crecer.